En el Ministerio de Salud, desde el año 2017, venimos implementando el servicio de telemamografía en más de 10 regiones del Perú, para prevenir el cáncer de mama. Este sistema interconectado permite la lectura de imágenes mamográficas tomadas desde el interior del país a nuestras usuarias. Mi nombre es Luisa Rufo Valdés. Soy Marcelina Bertis, vengo de Ingenio. Soy Catalina Galindo Tumaya. De Wano. Esa esencia rosa de Pucután, Julián, Cuchuacán, Nueva de Jauta. Ello nos permite brindarles un diagnóstico rápido y confiable para detectar en forma temprana el cáncer de mama. Vine al hospital para hacerme un examen de mamografía, porque me quiero y amo a mi familia. Gracias a Tele Medicina, hoy voy a recoger mi resultado de mamografía. Gracias a Tele Medicina, que recono mi resultado. ¿Y en pocos días vas a recoger tu resultado? Sí. La telemamografía es un servicio que no solo acorta los tiempos, sino también las distancias, pues evita el traslado de los pacientes hasta la ciudad de Lima. Estoy agradecida al personal de Tele Mamografía por atenderme en el servicio de mamografía. Aquí llega a unos días el informe de la ciudad de Lima. Gracias al servicio de Tele Medicina por hacer que muchas mujeres no salgan de su ciudad y hagan una telemología para prevenir el cáncer de mama. Así como Catalina, Rosa, Julia, Marcelina y Luisa, tú también puedes realizarte tu mamografía gracias al servicio de Tele Medicina. El cáncer de mama se puede vencer. Hazlo por ti. Es importante detectarlo a tiempo. Y tú, ¿ya te chequeaste? Te que 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 te